El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes a su principal rival para las elecciones del 28 de julio de planear un supuesto golpe. Sin nombrarlo, Maduro se refirió a Edmundo González, candidato por la principal coalición opositora del país, por negarse a firmar un acuerdo de respeto a los resultados electorales. ¿Por qué creen ustedes que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? ¿Por qué ellos pretenden gritar fraude? ¿Por qué pretenden traer la guarimba y la violencia y el golpe de Estado? González es el candidato por la plataforma unitaria, tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras. El diplomático señaló en un comunicado que el reconocimiento de los resultados ya formaba parte del acuerdo suscrito en 2023 entre el gobierno y la oposición. El otro candidato que no firmó fue Enrique Márquez, exrector del CNE y ahora aspirante independiente. Los únicos que suscribieron el acuerdo fueron siete candidatos sin peso en las encuestas, tachados por la oposición de ser colaboracionistas del gobierno. Aunque la campaña electoral arranca oficialmente el 4 de julio, tanto Maduro como Machado encabezan mítines desde hace meses por todo el país, mientras la oposición denuncia una persecución con 38 activistas detenidos.